Hace ley, no ley, no ley, no ley, no ley, hey Tú eres el corazón mío, son ilusiones nada más Hace ley, no ley, no ley, no ley, hey Porque te quiero con cariño, todo hay una mentira Porque tu amor es imposible y tú lo sabes es real Pero niña escúchame, tú tienes que callar Yo soy verdad y tú mentira, tú la noche y yo el día Tú la pena y yo la alegría, la ambido es así Hace ley, no ley, no ley, no ley, no ley, hey Tú eres el corazón mío, son ilusiones nada más Hace ley, no ley, no ley, no ley, hey Porque te quiero con cariño, todo hay una mentira Igual que tú te prometo, y yo no te puedo olvidar Y yo quisiera la amistad, siempre mi amiga Porque el amor que te tengo, es como un volcán de fuego Tú eres la luz de mi camino, eres mi destino Hace ley, no ley, no ley, no ley, hey Tú eres el corazón mío, son ilusiones nada más Hace ley, no ley, no ley, no ley, hey Porque te quiero con cariño, todo hay una mentira Hace ley, no ley, no ley, no ley, no ley, hey Tú eres el corazón mío, son ilusiones nada más Hace ley, no ley, no ley, no ley, hey Porque te quiero con cariño, todo hay una mentira Y esto es el corazón mío, todo hay una mentira